Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marta y esta vez os traigo una colaboración con la Jogel ya sabéis que al final de mes siempre hacemos una colaboración aunque yo pues ya es la segunda, desde que me he incorporado, desde que me quedé embarazada y tal, ya es la segunda y bueno pues esta vez os traemos algo tan sencillo como arreglarse de cómo arreglarse cuando llegamos tarde a algún sitio cada una os va a decir una propuesta de algo, de cómo me arreglo si llego tarde a una cita si llego tarde a, yo que sé, a cualquier evento, a una boda o lo que sea cada una se va a inventar cualquier historia para poder mostraros la manera que, cuál sería nuestra idea de arreglarlo rápido en mi caso os voy a enseñar lo que me ha pasado hoy que cómo me arreglé para ir a una cita con el médico si llego tarde y en este caso pues casi llego tarde aunque bueno y nada, que os voy a enseñar lo que es como me peino más o menos como me maquillo y como me he visto así, tirando a lo rápido para poder salir pitando todo esto que os voy a decir lo he cronometrado esta mañana y tardé como 15 minutos o sea, 15 minutos entre maquillarme, vestirme, peinarme y salir por puerta así que, espero que os guste el vídeo, no os olvidéis por favor de pasar por la cajita de información que estará en los canales de mis compañeras echarles un vistazo que seguro que os vais a encontrar ideas fantásticas e incluso mejores que la mía porque yo ahora mismo estoy embarazada y realmente pues nos puedo dar ideas más concretas para vosotras si no estáis embarazadas porque os voy a enseñar un outfit que a lo mejor nos va bien o lo que sea ¿vale? así que pues nada, vamos a ello bueno, lo primero que os voy a enseñar es el outfit yo me pondría un vestido así, muy fresquito la verdad, para que bueno, rápido de poner, no se lo ponen y ya está listo lo único que hay que tener en cuenta es estar depiladas y ya está y bueno, pues el vestido es así tiene estos dos bolsillos aquí y es, bueno, más largo de un lado que otro a mí me gusta mucho y unos zapatos pues así, sencillitos la verdad, estos son los que estoy usando ahora más para el día a día porque me vienen muy bien, son muy cómodos son bastante, no sé, cómodos, para mí son cómodos así que bueno, pues esto sería la opción del outfit un vestidito sencillo y nada, vamos a ver cómo arreglamos esto la forma, como veis ahora tengo un moño que es lo que yo ando todos los días así que lo que haría sencillamente sería soltarme el pelo como lo tengo, ya veis que locura de pelo y cogería así media, vamos a hacer media coleta hacia arriba siempre así pero despeinada, sin pensar en este pelo me tiene que cuadrar con el otro sino que así, tirando así que ese sería el peinado así a lo loco y fresquito también no lo llevamos ni suelto ni recogido una buena opción, aunque también el moño es una muy buena opción pero bueno, ahora vamos a ver cómo me maquillaría yo en un momento lo primero que yo haría para quitarme esta cara y las ojeras que tengo y cubrir las imperfecciones no sería echar corrector, porque con el corrector yo pierdo mucho tiempo lo que yo hago es coger una muy poquita base de maquillaje simplemente para cubrir un poquito y listo como veis de un lado a otro ya hay un poquito de diferencia sobre todo en lo que son las ojeras la base que yo estoy usando es la de Melke un detalle es que incluso he hecho base en el párpado porque como no me voy a poner sombra pues quiero que el tono esté unificado y bueno, una vez tengo la base que en principio está correctamente puesta lo único que me voy a poner de corrector es en las ojeras un poquito de corrector, nada más bueno, el que voy a usar es el de Tony Moly que bueno, que es para debajo del ojo justamente tampoco me voy a esmerar mucho porque tengo mucha brisa y no quiero perder tiempo y con la misma brocha que me he aplicado la base difumino lo que es la que calor el correcto no me salía vale es un poco estresante cuando me llega tarde la verdad porque quiere detenerse en detalles y bueno, pues así estaría el rostro la verdad es que no lo voy a tocar mucho más lo único que voy a hacer es con estos polvos de By The Face Makeup voy a coger un poquito con una brocha y lo voy a pasar por lo que es la zona del ojo así incluso para sellarla por el corrector porque no queremos que se nos vaya el corrector porque la base de Mary Kay si quieres la puedes poner sin polvo porque es bastante buena pero yo igual con la zona T la repaso con polvos que es frente nariz barbilla y el restante lo esparzo por el resto de la cara que me llevo el pelo de colorete voy a usar este de Yves Rocher si no me equivoco Ross Camellia aquí y bueno no pigmenta muy bien por eso me gusta cuando me tengo que maquillar rápido ponérmelo porque no tengo que entretenerme mucho con otros porque con otros a veces los tengo que retocar y tal porque no me gusta ir muy muy Heidi así que bueno un poco voy a echarme mucho la verdad veis que se nota que está un poquito tengo que cargarle bastante la brocha para que se note luego con este iluminador de W7 el Glow Comotion que está genial la verdad me encanta lo estoy usando un montón cuando me maquillo esta brocha lo podéis hacer con el dedo lo que hago es pues iluminar esta zona y lo mismo esta en los ojos me voy a poner esta de Essence que la verdad que la uso para diario a día a día es waterproof y bueno que nada es muy natural y a mi me gusta bastante es no tiene tono es así y bueno pues me la pongo normal bueno bueno pues con los ojos habría finalizado no le voy a poner sombra no le voy a poner eyeliner simplemente con ponerle un poquito de máscara abre la mirada ya la mirada está bastante despierta ya veis como que se ve genial iluminador es que me encanta y ahora os voy a dar unas cuantas opciones de labiales aunque yo uso siempre el más clarito y el más natural la verdad es que en los labiales podéis poneros el que queráis un potente un natural bueno en fin os voy a enseñar tres opciones que bueno pues serían las que yo me pondría en este caso me pondría un granate o un rojo dependiendo este en este caso es de la marca no sé qué marca es ah de Dorleac el número 2 y bueno me pondría este o me pondría este este sí que no sé de qué marca es la verdad pero me encanta que es un moradito queda muy bien también muy fresquito y luego me pondría este de Mercadona que es el mate que es el número 15 de la gama mate que este es el que más uso en este caso es el que me voy a poner pues así quedaría este es el labial mate número 15 de Lip Plus y la verdad que va genial me gusta mucho aparte creo que me va muy bien con la tonalidad de mi piel y todo lo demás y bueno pues así quedaría el look de todas maneras os voy a poner fotos con este labial y con los otros dos que os he enseñado para que veáis las diferentes opciones y tengáis donde elegir no me quiero entretener mucho porque la verdad he hecho casi todo esto en tiempo real casi casi el vídeo durará yo que sé 15 minutos por lo que estoy viendo y casi casi lo he hecho en tiempo real de verdad os lo digo que me he vestido me he maquillado me he peinado así en 15 minutos la verdad es que no es necesario tardar tanto y además si vas si te vas al médico corriendo no hace falta tampoco mucha parifalia la verdad y bueno pues no yo por mi parte no tengo nada más que deciros simplemente recordaros que paséis por la cajita de información donde están los canales de todas mis compañeras que bueno pues que me haría mucha ilusión que pasarais por el canal de ellas aparte que estamos colaborando juntas y nos merecemos que nos visitéis a todas no olvides darle like a este vídeo si te gusta y si no te has suscrito suscribirte por supuesto para ver más vídeos como este así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!